Empezamos por el primer candidato. Buenas noches, Marcelo Dacón, Chelli, ex jefe de compra, secretario de gobierno y actual presidente del Consejo Deliberante. Karen Lestarpe, yo vengo de la docencia sindicalista, actualmente ocupo una banca de concejala y voy en la lista para renovar. Buenas noches, mi nombre es Silvio Joab, yo soy mediatra, anestólogo, vengo del ámbito de la salud y voy a ir para el tercer lugar en la lista. Buenas noches, mi nombre es Marina Alejandra, vengo del ámbito de la educación, soy profesora del nivel secundario y estoy candidata como cuarta consejala. Bueno, buenas noches, soy Alejandro Pagin, soy profesor de Educación Física y estoy como candidata en primer lugar al Consejo Escolar. Buenas noches, gracias por venir, soy Mariana Desancio y soy candidata en segundo lugar al Consejo Escolar. Vengo del ámbito educativo y soy profesora de Educación Especial y Educación Primaria. Sí, según vos. Bueno, mi nombre es Diego Ceja, soy empleado público, trabajo en un club hace 13 años y voy a candidato en el quinto lugar. Buenas noches, mi nombre es Miriam Coria, vengo del ámbito de la docencia y voy a segunda consejera escolar social. Buenas noches, mi nombre es Micaela Bertolotto, soy psicopedagoga y trabajo en el ámbito educativo como orientadora educacional. En mi caso me encuentro acompañando esta lista del peronismo local como consejera suplente. Buenas noches, mi nombre es Marcela Correa, trabajo en un consultorio médico y estoy acompañando esta lista del peronismo como consejera suplente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Miriam Juárez, soy empleada administrativa hace 10 años en la empresa, pero además soy locutora y estoy acá acompañando a los compañeros para integrar esta lista maravillosa y con ganas de hacer muchas cosas. En sexto lugar voy como candidato a la consejera concejal. Bueno, buenas noches, mi nombre es Matías Aguña, yo vengo desde el lado más espiritual, religioso, soy el pastor de la iglesia evangélica de la ciudad y contento también de acompañar este grupo, este proyecto político y voy como candidato también a concejal suplente. Muchas gracias. 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 Gracias.